56 millones de pesos en bonos para el Día de las Madres que los regalaran. Dicho esto, vamos inmediatamente a pasar con el invitado que tenemos en el día de hoy a través de Sky, el periodista Manuel Tejada, desde Colombia, un periodista pues radicado allá en esta ciudad, en este país, para que nos informe cuál es la situación actual que están atravesando los colombianos y la crisis política que conocemos que hay por allá. Buenos días, Manuel. Bienvenido al programa. Buenos días, Carolina. Un saludo para los demás, para Armado, para Jeff Young, la Antigua, para todos los televidentes y mi gente de San Francisco de Macorís. Ese es mi pueblo. Manuel. Un placer, Manuel. Nosotros sabemos la situación sin precedentes, lo que está aconteciendo en Colombia. Usted, que está por allá, ¿nos puede poner en contexto de lo que está observando, viviendo la crisis política que existe en este país? Sí. Mira, todo comienza el 28 de abril con un paro que fue convocado por la Central Unitaria de Trabajadores. También fue por el FECODE, que es el gremio de los profesores de Colombia. Convocaron un paro en repudio a una reforma fiscal que estaba sometiendo el Gobierno Nacional a través del Ministro de Hacienda. El Gobierno, pues, se dio, retiró la reforma fiscal y el paro continuó. Ellos fueron agregando reivindicaciones. También pidieron que se retirara una reforma a la ley de salud que se iba a hacer. También se retiró. El gobierno le pidió la renuncia al Ministro de Hacienda, pero el paro continuó y comenzaron a hacer bloqueo de las carreteras en las ciudades. Comenzaron también a destrozar el sistema de transporte, a saquear. Y fue un desastre. Al día de hoy, el paro no se ha levantado y los resultados son devastadores. En la primera semana, la primera dos semanas, pues, había pérdidas de alrededor de 6.000, 7.000 millones de dólares en toda Colombia, porque la economía se paralizó. En ciudades como Cali, que fue una de las más afectadas, pues, saquearon bancos, supermercados, tiendas de electrodomésticos. Pero hubo varios heridos. A las dos semanas, tres semanas, había un saldo de 800 y pico de policía heridos, 700 y pico de civiles heridos, cientos de buses quemados, vandalizados. Y las pérdidas, al día de hoy, no se han podido cuantificar en total. El paro continúa todavía. Manuel, con relación a estos paros y estas protestas, vimos que lo que lo generó en principio fue retirado. El gobierno le dio para atrás a la decisión de la reforma. Vemos también lo de salud que también le dio para atrás. ¿Hay algo de política aquí, de intervención política, tomando en cuenta que las elecciones son el próximo año en Colombia? Claro que sí, claro que sí. Ellos también le pidieron al gobierno matrícula cero para los estudiantes pobres. El gobierno también se lo concedió. Pero ¿qué pasa? Que el próximo año, en marzo, hay elecciones congresionales y en mayo hay elecciones presidenciales. El gobierno, conjuntamente con la fiscalía y los estamentos de investigación, han descubierto que en esas manifestaciones, detrás de ellos, pues hay un matiz político. Incluso hay grupos al margen de la ley. Hay algunas guerrillas como el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional. También al grupo de bandas de narcotraficantes. Tú sabes que Colombia, lamentablemente, es uno de los países que más produce cocaína, hoja de coca. Entonces, ya el gobierno tiene claro que detrás de esas movilizaciones hay un matiz político y delincuencial. En las ciudades donde hay mayores desórdenes, pues se ha descubierto que estos grupos guerrilleros tienen células urbanas. Son unos muchachos que ellos lo tienen muy adotrinado y lo mandan a la calle a unirse a esas manifestaciones. Claro, también se dice que los convocantes, ellos saben de eso. Y además, se le mezcla un poco con el sector de la izquierda que está liderando Gustavo Petro, que es un guerrillero del M-19, que estuvo aparentemente detrás de la toma del Palacio de Justicia acá en Colombia. También el M-19 fue el grupo que secuestró la embajada dominicana en 1982 con 30 diplomáticos dentro, embajadores. Entonces, este personaje se desmovilizó hace unos años y de hecho fue alcalde de Bogotá y está aspirando a la presidencia. Aspiró en las elecciones pasadas, compitió con un duque y él con sus aliados llegó a la cifra de 10 millones de votantes. Entonces, se dice que él está detrás de todo esto. También tenemos en el Congreso unos ocho congresistas que son desmovilizados de la FARC, que firmó un acuerdo de paz con el gobierno pasado, con Santos. Dentro de los acuerdos, pues se le concedió a ellos 10 curules en el Congreso, 5 en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. Hubo dos que no la aceptaron, desertaron, que fue Jesús Santrich, que aparentemente y supuestamente murió hace una semana. Y también Iván Márquez, que era del Secretariado de la FARC, él desertó y se fue a Venezuela. Hay otra ala... Manuel. Sí. Buenos días, Francis Rodríguez de este lado. Buenos días, Francis, ¿cómo estás? Escuchándote relatar lo que está pasando en Colombia, hace unos días yo tomé y puse el ejemplo de Colombia con el movimiento popular aquí en San Francisco de Macorís y hablaba de que en Colombia no había cabeza con quien hablar y que se iban uniendo grupos que iban tomando partidas. Parece ser que tú me das la razón cuando yo comenté lo que había dicho Bárbaro Uribe, de que se trataba de una especie de revolución molecular y lo llamaron loco o... ¿Se está dando eso en Colombia? Sí, sí, tú tienes toda la razón. De hecho, también se ha comentado de que hay una intención detrás de todo esto donde aparece Maduro, también se habla de Cuba y se ha hablado incluso de Rusia que de una manera u otra están incentivando todo este movimiento porque la intención es que la izquierda tome el poder en Colombia como lo hizo en Nicaragua, Venezuela y otros países. Es una ruta de fracaso, yo entiendo. ¿Cómo? Que en esa forma es una ruta hacia el fracaso y una desestabilización de Colombia. Claro que sí, porque mira el ejemplo que tenemos más cercano es Venezuela. Sí. Que no ha prosperado nada. Venezuela pasó de ser un país muy próspero, un país petrolero, a ser un país ya con una pobreza extrema. Indigente. Pero sí, la fiscal... De hecho, la fiscalía de Colombia tiene informaciones, el ejército tiene también un departamento de inteligencia que tienen ya varios casos donde se han infiltrado estos grupos de izquierda. ¿Dónde se están concentrando estas movilizaciones en Colombia? Descríbenos más o menos de qué se trata, si es una sola ciudad o si es el país. No, no, en toda Colombia, claro. Se ha acrecentado más en Bogotá, capital, por supuesto. Aquí, por ejemplo, los desastres son enormes. Los barrios del sur, la parte sur de la ciudad, es donde más... Incluso al día de hoy se han mantenido... Bloquean la carretera de entrada, te queman buses, mataron un capitán de la policía con 32 puñaladas. ¡Wow! Y ambulancia, están vandalizando ambulancia porque una concejal dijo que estaban utilizando la ambulancia para cargar municiones y proveer a los policías, cuando eso fue falso. Entonces los vándalos comenzaron a vandalizar las ambulancias. Pero Bogotá, Cali, y Cali tiene un ingrediente, Cali es la capital del Valle del Cauca, que es el departamento, lo que para nosotros es una provincia. En ese departamento es donde hay la mayor plantación de hoja de coca, es donde se produce la mayor cantidad de cocaína, por su cercanía con el Pacífico también. Entonces, es muy paradójico que donde existen tantos grupos narcotraficantes y guerrilleros es donde más problemas ha causado. La ciudad de Cali tiene pérdidas, pero muy, muy cuantiosas. También en el Huila, departamento del Huila, su capital es Neiva, ahí también se produjeron incidentes donde quemaron la alcaldía, quemaron palacios de justicia, lo mismo pasó en varios municipios cercanos a Cali, donde quemaron casi todas las instituciones gubernamentales. Pero eso entonces, más que lucha, más que lucha, eso es vandalismo. Eso es vandalismo, claro que sí. Lo que pasa es que, mira, hay una situación para poderlo combatir. Aquí en Colombia, pues, hay quizá una institucionalidad, podríamos decir, un poco fuerte. Entonces, la ley no le permite a los policías utilizar armas de fuego en manifestaciones. La ley habla de una proporcionalidad de la fuerza. O sea, que si un vándalo te da de una pedra, tú no puedes sacar un arma de fuego y darle un tiro, como ocurre en otros países, como ocurre en Estados Unidos. Si un policía ve que su vida está en peligro, tiene todo el derecho a defenderse y a matar. Aquí no. Aquí, de hecho, hay varias investigaciones ya contra gente de la policía por maltrato dentro de las movilizaciones y también por los muertos, que según la fiscalía hay unos 20 personas que han perdido la vida relacionados con las manifestaciones. Los manifestantes dicen que son 40, otros dicen que son 50. Hablan también de muchos desaparecidos, pero la fiscalía tiene la cifra oficial y los datos que dan son muy, muy contrarios. Manuel, pero, sí. Estamos hablando de una crisis política, social, económica y de salud, discutiblemente. ¿Qué tú puedes visualizar, tú que estás allá en medio de la tormenta, sobre una posible solución? ¿Qué esperanza hay para el pueblo colombiano? ¿Qué se vislumbra de resolver esta terrible problemática que vive el país? Mira, se va a resolver, claro que sí. El gobierno, de hecho, ha instalado una mesa de negociaciones, pero los convocantes, los del comité de paro, como ellos mismos se han autoproclamado, que hay sectores que no los reconocen, de hecho, jóvenes, cuando ellos, el sector que ellos más representan supuestamente a los jóvenes, hay un sector de jóvenes que dicen, no, a mí el comité de paro no me representa. Hay algunos transportistas que dicen, no, a mí el comité de paro no me representa. Entonces, la mesa de negociaciones que ha instalado el gobierno, pues ellos siempre surgen con unas acusaciones y con una petición al gobierno muy difícil de cumplir y por eso no se ha llegado a ningún acuerdo. Por ejemplo, ellos quieren que el gobierno saque todos los militares y policía y eso es casi imposible. O sea, no se le puede dejar este país a un grupo de vándalos, un manifestante. Entonces, no se ha llegado a ningún acuerdo por el momento. Han surgido marchas de ciudadanos, por ejemplo, en Cali se hizo la marcha del silencio aquí en Bogotá repudiando todos esos bloqueos y los paros. O sea, en realidad esa convocatoria que se hizo el 28 ha caído ya como en un letargo. De hecho, ellos han tenido que renovarla. Dentro del mismo paro ellos han convocado otro paro y no han llegado a ningún acuerdo porque ellos no quieren llegar a un acuerdo porque tienen, sí, tienen un martes político detrás. son muy... Manuel. Sí. Vemos que en América Latina especialmente la justicia está teniendo una tendencia a ser utilizada por el poder político. Es un ejemplo de ello Brasil, el caso de Perú y gran parte de América Latina. ¿Cómo está la situación en Colombia con el manejo y, claro, también mencionar a Venezuela? ¿Cómo está la justicia allá en Colombia? Mira, la justicia aquí sí es independiente podríamos decir. De hecho, la Corte Suprema de Justicia no está manejada por el poder político, por el gobierno podríamos decir. Que tenga alguna otra influencia no sabemos. Pero por el gobierno no, de hecho, son contrarios. Hace varios periodos que la Corte Suprema de Justicia viene contradiciendo mucho al gobierno nacional. Y, bueno, el gobierno se podría decir que nombra al fiscal, al procurador también general de la República. Pero aquí no es que atiman esfuerzos para someter e investigar a cualquier funcionario del gobierno. Pero sí, la justicia podríamos decir no es una justicia 100% perfecta, pero no es una justicia que está a merced del gobierno de turno. No, eso no lo podríamos decir. Ok, ¿cómo ve usted ya en sentido más amplio el manejo de la justicia en América Latina? No, tú sabes. Y que eso incluye también la República Dominicana. Mira, la justicia lamentablemente no está muy bien manejada en los países de América Latina, principalmente por los países que tienen unos cortes socialistas. No se está manejando muy bien. Mira lo que pasó en Brasil con Dilma Rousseff, con Lula da Silva y son muchos casos que tú puedes decir que la justicia ha sido muy complaciente y que muchos políticos han desfalcado, han manejado los países de una manera muy irregular y al final no tienen ninguna consecuencia. Y eso pasa casi en todos los países de Latinoamérica donde no hay un régimen de consecuencias y por eso está permeando tanto la corrupción. En República Dominicana pues se está moviendo uno, podríamos decir, un conato de independencia de la justicia. Vamos a ver, es un gobierno que está comenzando. vamos a ver cómo se va desarrollando. Correcto. Un amigo televidente nos escribe aquí al WhatsApp y nos pregunta si usted tiene algún tipo de función en Colombia. O si está ejerciendo algún tipo de función dentro del gobierno. O si es periodista, si está ejerciendo el periodista. En 2014 fui nombrado subdirector de la Oficina de Promoción Turística de la República Dominicana para el Estado de Colombia y Ecuador. También soy el presidente desde 2010 de la Asociación de Dominicanos Residentes en Colombia. Pero usted es funcionario de la República Dominicana no de Colombia. Claro que sí. Yo fui nombrado dominicano. Manuel, ya para cerrar, alguien pregunta, dice que, o sea, que entiendo que percibe que hay cierta inclinación hacia la defensa del gobierno colombiano. De parte suya se refiere. de parte de usted, usted, ¿cómo? ¿Quién hace la pregunta? lo que pasa es, yo lo veo desde un punto de vista más real. Es cierto. No es que yo defienda al gobierno, no es que la verdad está con el gobierno. ¿Me entiendo? O sea, este gobierno se le ha bloqueado mucho y se le está tratando porque mira lo que pasa, hay un cugilato político. Este gobierno pertenece al uribismo. Álvaro Uribe fue el gobierno 2002-2010 y ha sido el único presidente que le ha dado seguridad a las carreteras y a Colombia. Aquí en los años 90 no se podía transitar porque tenía los grupos como de la FARC, el ELN, que te paraban, te secuestraban, te asaltaban y todo eso cambió cuando vino el gobierno de Uribe. Fue tanto así que el gobierno salió del poder con un 70% de popularidad. Le sucedió Santos porque fue ministro de defensa de Uribe y la gente votó por él porque pensó que él iba a continuar con esa política de seguridad. Pero Santos resultó un fiasco, lamentablemente hay que decirlo, y el acuerdo de paz que hizo con la FARC pues le dio mucho a la FARC a cambio de nada y la violencia sigue, el narcotráfico sigue. Entonces, la gente, el pueblo colombiano ve el uribismo como el único capaz de enfrentar todos esos males que otros gobiernos no lo han enfrentado. Entonces, por eso, cuando uno ve la realidad y conoce la realidad al hablar, pues se nota como si estuviera defendiendo al gobierno colombiano. No, yo no trabajo para el gobierno colombiano. Pero es que es notorio que ya en Colombia hay una conspiración para desestabilizarlo. Eso es notorio independientemente de lo que puedan pensar algunos. Es decir, lo que pasa con esto aquí que los pseudo izquierdistas nuestros todavía no se no se no comprende cuál es la dinámica que ha tenido la sociedad en el mundo y que ya el izquierdismo fracasó y que sus y sus lineamientos desde que empezaron a probar el poder hicieron peor que a lo que ellos criticaban porque le gusta la buena vida la buena champaña y el dispendio. Muchísimas gracias Manuel Tejada por las orientaciones e informaciones. Muchísimas gracias Manuel. Desde Colombia comunicamos con Manuel Tejada periodista radicado allá en Colombia y además en representación en la parte de turismo del gobierno central acá gobierno dominicano. Vamos a una breve pausa continuamos con más. Bebé de la parte de turismo com pon MHH informa y a Glen